Listo, a la mierda, matalo, matalo Nooo Mira que pija No, para, ese quiere Si cuando te dije que el proceso de clonación aún no era perfecto Pero, ese donde salió boludo Nooo, salió todo malo Se murió Se murió Has superado tu prueba final Por su voluntad maestro Coge su caza Explora los confines de la galaxia Encuentra a los últimos rebeldes Y destruyelos Como desee A este le chupo huevo Y ahí supuestamente empezaría el del CD Endor Pero como es para De Xbox, así que No se puede Así que, este fue el final malo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El laboratorio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Gracias.